Vaya miren, y no hay excusa ni pretextos de no dejar pintado detrás del tanque del toilet. Fru fru, frufra, so ya se la saben. Girl painter, girl power, never give up. Y también lo odia, también. A veces me hago para atrás la tapita y ya funciona también. Otro día. ¿Vale? ¿No sí? ¿Eh? Para que bueno, ya que... Aquí viene la brosa, ¿eh? Ya se puede. ¿Eh? Que don de excepción, ¿eh? Es que es un... La que digo. Esa es una gafa. ¡Suscríbete al canal!